So, vamos a grabar All Things in Spanish. ¿Podrías contar una historia de cómo te convertiste en anfitriona de los intercambio de idioma de los días sábados? No, no puedes decir de nuevo que no, no te he sentido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nata? Muchas gracias por estar aquí conmigo. No, muchas gracias. Ok, la pregunta es, ¿qué te llevó a asumir el rol de anfitriona de los días sábados? Ah, bueno, resulta que el grupo se habla inglés-español, es administrado por Héctor, que es el dueño del grupo. Entonces, resulta que Héctor, por situaciones de su trabajo, no podía ser el anfitrión los sábados, así que él había pensado suspender la reunión de los sábados. Yo le dije que yo podía hacerlo, pues si él lo permitía. Y entonces, desde ahí ya iniciamos esta motivación que yo tuve, porque para mí fue muy difícil el inglés practicarlo, no tenía amigos nativos con quien practicar. Así que cuando encontré el grupo, pues me ayudó muchísimo, me emocioné bastante con el grupo. Creo que desde ahí en adelante avancé rapidísimo en inglés y pues para mí el grupo ha sido muy importante. Entonces, siento que era algo que podía aportar a otras personas también y que no podíamos dejar perder ese espacio. Y por eso, ahora soy la anfitriona de los sábados. Oh, qué bien. Muchísimas gracias por eso, Nata. Porque para mí el intercambio de idiomas es algo fantabuloso, una maravillilla. Bueno, ya me contaste cómo te ha ayudado a ti personalmente y qué impacto positivo crees que puede tener en quienes buscan aprender y conectar con personas de otro país. Claro, no. Pues en mi caso fue demasiado positivo el impacto que tuvo, porque tuve la oportunidad ya de compartir con nativos que muchas habilidades en mi escucha, en mi habla, mejoraran. Y pues para otras personas, como que mi recomendación o lo que yo siento que puede ayudar positivamente es a practicar más. Y como las reuniones tienen esto de que nos permiten hablar en el momento, o sea, no preparamos nada para uno de esos encuentros, entonces todo fluye muy espontáneamente. Entonces eso es demasiado positivo porque así es la vida real. Tenemos que exponernos y esa es la mejor manera de exponerse en estas reuniones y aportar muchísimo, no solo en la parte del idioma, sino también en la cultura, a conocer más de la cultura, a conocer más de las personas, a enriquecerse en muchos aspectos de la vida, ¿no? Hay gente allá afuera que va a ver el video, como esas personas que llegaron ayer, que llegaron tarde y que no sabían qué hacer, ¿cierto? ¿Y ustedes quieren saber de qué se trata esto, cómo funciona? ¿Nos podrías explicar cómo se desarrolla normalmente el Tech Change del sábado? Ah, claro que sí. Pues es una reunión de dos horas en la que practicamos media hora en inglés. Los que somos latinos, pues es como la oportunidad para practicar. Y media hora en español, que es la oportunidad para nosotros aportar de alguna manera a los que están practicando español con, no sé, pues escuchándolos, intentando que ellos hablen más. Y bueno, ellos ayer me preguntaban que si habían reglas, que qué deberíamos hacer, que no sé qué. Entonces, pues las reglas, en este grupo específicamente no hay reglas, pero sí hay una recomendación, ¿no? Que es como que no hablemos de política, no hablemos de religión, porque en dos horas no nos vamos a poner de acuerdo. Son temas polémicos, son temas que son a veces incómodos, entonces, pues esa es como la recomendación. Y lo que hace único a este grupo es que se puede hablar libremente, cada quien comenta lo que quiere y lo que te decía hace rato es como muy espontáneo, entonces es muy chévere. Como anfitrión, como anfitrión experimentada. Bueno, seguro has visto mucha gente que viene y se va, y nos vuelve nunca más. ¿Cómo podemos llamar? ¿Podemos llamar los intercambiadores? ¿Qué nombre nos darías tú a nosotros? ¿Qué nombre tú nos darías a los participantes de la reunión? ¿Participantes o...? ¿Los LDN? ¿Te parece un buen hombre? ¿Qué quieres decir con esas letras? Los de la nata. Sí, los de los sábados. Intercambiadores de los sábados. Intercambi... sí, intercambiadores. ¿Ibas a decir intercambistas? Sí, puede ser. Bueno, bueno, la verdad. Bueno, ¿qué consejo nos darías para sacar el máximo provecho? Pues, yo creo que el principal consejo es ser constante. Muchas personas llegan, así como tú me decías, llegan y te van. Pero el consejo, o lo que yo veo que más funciona, es la constancia. Con muchos hablo porque toda la gente a veces llega nerviosa. Entonces me preguntan, y si yo no entiendo, y mi nivel es un poco bajo, ¿qué hago? Entonces a veces les digo, pues bueno, si quieres, apaga tu micrófono mientras están hablando en inglés y escucha. Y ya después, paulatinamente, puedes ir participando, ¿no? Pero lo que les digo es que comprendan que todos estamos en la misma condición, porque todos estamos aprendiendo. Entonces, en inglés, pues vamos a estar nerviosos, pero ya cuando pasemos a español, sabemos que el otro lado también está en la misma condición que nosotros. Entonces, sí, el consejo es la constancia, es permanecer, como vencer ese miedo, porque cuando uno inicia las reuniones, empieza como con ese sustico de que le vayan a preguntar y que uno no entienda, que vaya a hablar mal. Pero pues lo importante del grupo y por lo que estamos ahí es para practicar. Es el lugar ideal para cometer errores. Es el lugar ideal para cometer errores.